Con mucha esperanza, con mucha articulación, generamos acciones para nuestro plan retorno. Queremos garantizar que de manera segura propios y visitantes se puedan desplazar por la troncal del Caribe. Santa Marta es un destino muy importante para el país y queremos que esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad sea parte de la experiencia que vengan a vivir quienes nos visitan. Vamos a estar muy atentos, esta es una de las grandes acciones que ha venido materializando durante este puesto de festivo con un excelente balance. Creemos que además de esto, la preparación de un consejo de seguridad con autoridades locales pero también un PMU permanente para trabajar toda la temporada turística van a ser garantías de generar unas vacaciones seguras y en paz desde el destino turístico Santa Marta y los municipios del departamento. Ahora venimos con el tráfico excelente, hay seguridad porque nos habíamos contado por redes que había una ola de atraco pero que va hasta la movilidad muy segura y gracias a Dios con la compañía de la Policía Nacional, gracias por su campaña y ahora nos dirigimos para Cartagena, estamos aquí en la salida del peaje de Tazajera y ojalá todo sea así como venimos ahora, viene el tráfico pero viene fluido, gracias a Dios.